Música Vente a la caña Manolito, suéltala, caliéntala, sácale jugo nada más Vente a la caña Manolito, suéltala, caliéntala, sácale jugo nada más Ya se pierde, nunca sabe, aquello que va a encontrar En un camino flotoso, la falsa se va a pelar Cuidado con su veneno, te puede paralizar Para sin caer de arriba, y no dejar de pensar Vente a la caña Manolito, suéltala, caliéntala, sácale jugo nada más Vente a la caña Manolito, suéltala